EVTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Eres perfecta de pieza a cabeza, a cualquier hora del día yo te veo así, eres perfecta de naturaleza. Beirut Restaurant Ad Doral, la auténtica comida libanesa. English Spot, Tishon the Future. Bonjour Bakery, bon apetit. Aguacate Express, envíe más y pague menos. Ex-Offices, ubicada en Downtown Doral. Gran Pollo te espera, con sabor a Venezuela. Pretty Kitty Shields, protección, salud y belleza. Tanto Vital, la primera plataforma inteligente para búsqueda y pago desde el exterior de los servicios médicos en Venezuela. Barbecue 58, our grill, our rule. ¡Aló, buenas noches! ¡Aló, buenas noches! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aló, buenas noches! Hola mundo, hoy comenzamos nuestro programa con Brian Finchel, tu vez director de Asuntos Consulares de la Embajada de Venezuela ante Estados Unidos. ¿Cómo está Brian? Bienvenido. Buenas noches. Hola Carla, muy contento de estar con ustedes. ¿Cómo te va? Estoy muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, el senador Marco Rubio envió una carta al presidente Donald Trump y allí le dice, bueno, ustedes han estado de alguna forma apoyando la democracia en Venezuela, el regreso de esa democracia y han tomado medidas a favor del pueblo de Venezuela. Y le dice que él está de acuerdo con que, bueno, si ya el Congreso no pudo, si las Cortes no pudieron hallar para los venezolanos un TPS, una protección temporal, que se exploren otras alternativas. Y ustedes lo han estado diciendo en este programa, es la misma solicitud que ha hecho la Embajada de Venezuela en Estados Unidos. Y ahí entonces entra de nuevo en discusión el GED, que sería postergar la deportación de los venezolanos. ¿Nos podría explicar cómo ustedes recibieron esa iniciativa del propio senador Marco Rubio? Así es, bueno, en primer lugar, muy contentos con esta noticia del día de hoy, donde, bueno, se hizo pública la carta que el senador Rubio le envía al presidente Trump pidiéndole el DED para los venezolanos. Y nos alegra mucho, Carla, porque, bueno, ustedes saben muy bien que una de las prioridades del gobierno interino aquí en los Estados Unidos y que hemos estado trabajando desde la Embajada es la protección a los venezolanos que han tenido que huir de la dictadura de Nicolás Maduro. Y en ese sentido, más allá de los debates políticos y de los momentos políticos muy duros que se viven en este momento debido a las elecciones, nosotros lo que hemos pedido es una medida que le dé protección a los venezolanos que están en situación de vulnerabilidad. Si bien en un momento se habló de que el TPS era una posibilidad de aprobarse para darle protección a los venezolanos, como muchos saben y como también ha dicho la administración del presidente Trump, dicen que el Temporary Protected Status dejó de ser un estatus de protección temporal porque distintas cortes en los Estados Unidos han dicho que un estatus de protección temporal de otros países debe extenderse. Y esta es la razón principal por la cual la administración no ha terminado de aprobar el TPS. Sin embargo, existe una medida alternativa que hoy propuso formalmente el senador Marco Rubio y que ya se ha adoptado en otros países en el pasado, que es el Deferred Enforced Party. El Deferred Enforced Party es básicamente una medida que al igual que el TPS le da protección a los venezolanos que están en situación de vulnerabilidad y la diferencia es que el TPS debe ser aprobado por el Congreso, por el Senado, luego por el presidente y de ahí es un proceso que debe hacer DHS, que es el Departamento de Homeland Security. En cambio, el DED es una medida que depende directamente del presidente de los Estados Unidos, es decir, es una orden ejecutiva de parte del presidente de los Estados Unidos y ojalá que esta propuesta que hoy ha hecho formalmente, públicamente, el senador Marco Rubio pueda ser bien recibida por la administración y podamos lograr darle protección a tantos venezolanos que hoy se encuentran en situación de vulnerabilidad en los Estados Unidos. ¿Ustedes estarían esperando que esto se pueda decidir antes del 3 de noviembre? Esperamos que sí. La verdad que nosotros hemos estado trabajando en esto desde el día 1, sin embargo, como bien saben, aquí los procesos a veces son, al final salen, pero a veces son y demoran un poco más de lo que todos quisiéramos. Lo importante, como lo hemos dicho, es que se dé una medida de protección, que se dé lo antes posible y si se llama TPS, se llama DED, se llama RR, como la quieran llamar, lo importante es que hoy esos casi 600 mil venezolanos que están aquí en los Estados Unidos y que muchos de ellos no tienen un estatus legal para poder estar, puedan estar protegidos hasta que podamos recuperar la democracia en nuestra Venezuela y puedan volver a su país. Quiero, si es posible, que nos recuerde la diferencia entre el TPS y el DED. ¿Cuál sería esa diferencia? Seguro. El TPS, el TPS, Temporary Protected Status, debe ser aprobado por el Congreso, luego por el Senado, luego pasa al presidente y luego es un proceso que debe hacer el Departamento de Homeland Security. El DED es una orden ejecutiva que firma el presidente y el único proceso que hay que hacer es la orden ejecutiva que firma el presidente, es decir, en teoría el proceso es mucho más rápido. También la diferencia entre el TPS y el DED es que el TPS, aquí en las Cortes, es decir, con otros países que tienen TPS y que se han vencido, esos países han ido a pelear a las Cortes y han ganado la extensión de su TPS, por lo cual la administración del presidente Trump lo que ha dicho es que un estatus que debería ser de protección temporal se ha convertido en algo permanente. En cambio, el DED, que también ha sido peleado en Cortes por la Unión Africana de Países, la misma Corte ha dicho que quien tiene la autoridad para extender o quitar el DED es el presidente de los Estados Unidos y por ende no aplicaría ese temor que pudiese existir de que una medida de protección temporal se convierta en algo permanente. Y no es por nada malo, sino es que simplemente, como esto es un país que ustedes saben es bien organizado, cuando se le va a dar un estatus permanente a alguien, es decir, se le va a dar un estatus legal, deben hacerse muchos cálculos, tanto de dinero como de otras cosas, que requieren un proceso mucho más largo y que requieren que el país también tenga las condiciones para poderlo hacer. Hay algo que podríamos también utilizar para el análisis y es que esta administración, bueno, o quienes están explorando esta medida podrían pensar que no tendría por qué ser permanente, sino más bien temporal en el sentido de que quizás estén planteándose la crisis en Venezuela como a corto plazo, es decir, o una solución más bien en el corto plazo y por eso no le ven necesidad a ampliar de forma que no sea temporal esta protección a los venezolanos, porque quizás están esperando que puedan regresar a casa pronto, seguros. Sin duda alguna y bueno, creo que ese es un mensaje positivo. Creo que pudiese leerse de mala manera otorgar un estatus de protección permanente, porque hay que reconocer que hemos tenido todo el apoyo de los Estados Unidos de manera bipartidista para recuperar la democracia en Venezuela. Sin embargo, el apoyo es para recuperar la democracia y para que los venezolanos podamos vivir en nuestro país y tener un país libre. De manera tal que, como tú bien dices, Carla, no se necesita un estatus que sea permanente, se necesita algo de protección temporal que acudije a esos venezolanos que salen huyendo de la dictadura, que le permita a esos venezolanos poder trabajar de manera digna y poder aguantar afuera, que el exilio, todos los que nos ven saben que para nadie es algo fácil y que cuando se recupere la democracia en Venezuela, si Dios quiere, muy pronto, bueno, permita que todos esos venezolanos que hoy están aquí se puedan regresar a nuestra Venezuela para reconstruir el país. Brian, muchísimas gracias por darnos esta entrevista, por esta conversación, para aclarar estos puntos. Gracias a ti, Carla, y estamos a la orden cualquier cosa. Antes de despedirme les dejo nuestro correo de la embajada. Cualquier pregunta, cualquier duda que ustedes tengan pueden hacérmela llegar a través de serviciosconsulares arroba us.embajadavenezuela.org. Gracias, Carla. Gracias a ustedes. Una vez más. Antes de irnos a la pausa, les quiero hablar sobre Tanto Vital, les quiero presentar esta tremenda novedad, además un alivio para los venezolanos quienes estamos fuera de nuestro país. Les quiero hablar de Tanto Vital, es a la primera plataforma inteligente para búsqueda, para pago de servicios médicos en Venezuela, y es que ahora podemos ayudar a nuestros familiares allí en el país, en esas necesidades de salud, desde cualquier parte del mundo. Ellos ingresan a la plataforma, buscan, escogen el servicio médico que necesiten y nosotros desde donde estemos, pues lo pagamos por ellos, directo a la clínica o al médico. Es súper fácil, rápido y seguro, y lo pueden hacer a través del celular, pueden pagar, pueden entrar sin registrarse. De hecho, ni ellos ni nosotros tenemos que pagar para registrarnos. Ingresen en tantovital.com y muéstrenles que cuentan con ustedes aún en esta distancia. Y ahora la tranquilidad por la salud de nuestros familiares allí en Venezuela es a través de Tanto Vital, tan vital como necesario. También les hablo de Beirut Doral Restaurante. Cuando hablamos de cocina libanesa, les tenemos que conversar y obviamente hacer referencia a los aromas, a los sabores mediterráneos que se mezclan con ese mundo árabe. Y allí en Beirut Doral Restaurante, de tradición familiar, le ofrecen la auténtica comida libanesa, súper casera, súper fresca, todos los días. En estas circunstancias, COVID respetan todas las normas sanitarias, por lo cual usted puede ir, puede disfrutar de una experiencia gastronómica extraordinaria en la terraza al aire libre, con una maravillosa vista al lago y no va a encontrar en Miami ningún restaurante con esas características. Beirut tiene un variado menú que también lo puede degustar en la comodidad de su hogar. Solo llame al 786-615-7821 o si así lo prefiere, también se lo pueden llevar. Ya lo sabe, Beirut Doral Restaurante es la auténtica comida libanesa. Nos vamos a la pausa y en segundos mucho más. Buenas noches.